Hola, soy Miss Red Ivy. En este vídeo vamos a aprender a registrarnos en el libro electrónico de Burlington en segundo y en cuarto de la ESO. En este caso vamos a escribir en la barra o en Google webbookburlingtonbooks.com y eso nos llevará a esta página que nos pedirá un usuario y una contraseña. Como es la primera vez que nosotros vamos a entrar, le vamos a dar a nuevo usuario. Ahora escribimos el código que nos han dado nuestros profesores o la contraportada del libro si no ha sido usado anteriormente y le damos a continuar. A continuación os pedirá escribir vuestra fecha de nacimiento y le damos a continuar. Rellenamos nuestros datos personales con el usuario y la contraseña. First name significa nombre. Last name significa apellido. Username es el usuario, os recuerdo que lo anotéis. El email, por si se os olvida la contraseña para que os manden la contraseña. Y una contraseña y la confirmación de la contraseña. No olvidaros seleccionar que aceptáis la privacidad y a continuación os pondrá el registro disponible. Una vez que hayáis introducido todos los datos, os aparecerá en la pantalla los dos libros para poder entrar. El libro electrónico y un libro de actividades extra. El libro, si entráis en el libro digital, es exactamente igual que vuestro libro físico. Tenéis todas las actividades para poder entrar. Y en el apartado de actividades extra también tenéis los libros. Si le dais a estos tres puntitos, os tiene que salir la opción de Class Code, que os voy a enseñar a continuación en otro libro. Pero es exactamente igual que en este. Ese código de clase os sirve para que vosotros podáis hacer las actividades que vuestros profesores os manden y ellos puedan llevar el registro de esas actividades. Como os decía, aquí en este lado tenemos los tres puntitos para poder meter el código de la clase. En este caso no estoy registrada. Por lo tanto, por eso me permite acceder. El código de la clase no nos lo tiene que facilitar nuestro profesor o nuestra profesora, como he dicho anteriormente. Y simplemente le tenemos que dar a guardar. Si quisiéramos entrar de nuevo en el libro, le escribimos Burlington Books, seleccionamos Spain, le damos a Student Zone. En este caso le vamos a seleccionar el acceso al libro de Workbooks. Aquí ya escribimos nuestro usuario y nuestra contraseña tal y como nos hemos registrado anteriormente. Y ya tendríamos acceso a nuestro libro electrónico.